Eres la novia más linda del mundo Ya sé Estos tres meses a tu lado han sido fantásticos Ah, si tú lo dices, pero yo tengo una pregunta Pregúntame lo que quieras ¿Por qué aún no me has presentado a tu familia? Lo espero de hacer hoy, vamos No, no, espérate, espérate, y si mejor vamos al cine ¡Vamos! Familia, les presento a Charit Mi novio ¿Tu novia? ¿Cómo así, John Smith? ¿Desde cuándo? Usted está muy chiquitito para tener novia Ay, déjalo, Jenny, que ya tiene 16 Es todo un varón Como su papá ¿Y usted no era que le gustaba a Daniela? Eso es una larga historia Y es por eso que decidí dejarlo nuestro hasta aquí ¿Usted de qué habla? Ya, Daniela, lo mismo Bueno, mañita, ¿y usted qué se dedica? ¿Qué le gusta? Ah, bueno, lo estoy estudiando, odio el colegio Me gustan los piercings, los negros, los tatuajes Y de grande quiero ser tan importante Los papás no le dicen nada No me importa lo que digan, nunca les hago caso Ay, no sean chuceros Que la pelada aguanta Lo único es que no sé qué le miró a Johnny Smith Es raro ver a mi hermana con novio O sea, a Johnny Smith no le gusta bañarse No le gusta festillarse No es atractivo, no es inteligente Tiene granos Yo pensé que se le partía la galleta Bueno, ya que terminaron de humillarme Voy a llevarla al cuarto de mis hermanas Porque yo no tengo cuarto No nos molesta No puedo creer que no la presentó ¿Cuánto creen que dure ya que conoció a la familia? Le doy dos semanas Le doy una Ay, no le echen la pava al chino Yo misma la voy a aburrir Tus hermanas tienen linda ropa ¿Qué opinas? Es hermosa, mi amor Permiso, perdón si te rompo Pero vengo a hacer mi clase de glúteo No puede ser Ya te domestico Y Alexa, me estás haciendo pasar vergüenza ¿Más? Qué fastidiosa Segura la especie ¿Y a ti no era que las niñas te daban asco? ¿Que tenían piojos? Sí Cuando tenía cinco Si le partes el corazón Te parto el rostro No te tengo miedo, brufa Dinana Loca Peliteñida Solterona Y si mejor vamos por otro lado Yo en fin Siento que deberíamos de llevar nuestra relación al siguiente nivel Es que no estoy listo Es muy fácil Solo tienes que meterle ya Pues claro Tu contraseña en tu celular Para revisar tus chats ¿En qué estabas pensando? Ah, no, no, no Nada Buenas Ya le revisé a esta niña a sus redes sociales Es más recorrega que pueblo viejo Siete ligues Trestas y algo Dos culitos Un trauma Un trauma Y estado civil Viuda Eso es mentira Me están diciendo mentirosa Falta una chica ¿Me recuerdas a alguien? Mamá, Alexa me está molestando Díganle algo Yo la mandé a vigilarlos Además, ¿desde cuándo se tiene novia? Si hace poco está jugada con carritos Y hasta se comía los mocos ¿Qué les cuesta entender que estoy enamorado? Más bien, felicítenme Esa niña tiene pura pinta de lagartona Además me lo quiere sonsacar Mi bebé No es así Señora, si sabe que le estoy escuchando todo, ¿no? Usted es muy inocente para estas cosas Yo lo tengo que cuidar de esas interesadas ¿Por qué, John? Ah, ah, lo borriste Sí, así está Más fuerte o es que no es a tu noche Y si mejor me empuja a mí, Johnny Smith ¿Usted es por eso por eso ahí? Pues porque usted siempre juega conmigo Y me gasta cosas a mí Pues aquí estoy Cálmate que no te vas a aceptar a tu hermano Kimberly, después vemos Barbie y los dos Pero ahorita queremos estar solos ¿Pero si no hay nadie más acá? No, Kimberly Dos son suficientes Ya tres es multitud Tienes razón, hermanito Ven y ya, váyase Están hablando de usted Dios, Johnny Smith Usted es un tonto No le supo explicar La única que puede tratar mal a mi hermano Soy yo Ya va, listo ¡Ash! Tu hermanita es una tosca No, 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 lo siento mucho Ella no es así De hecho, ninguna es así No sé qué les está pasando hoy Y agradezca que todavía no han perfeccionado Mis clases de Jiu-Jitsu Es que no estamos acostumbrados a ver a Johnny Smith Con una sola novia Siempre tiene una, dos, tres, cuatro Es todo un fútbol Recuerde que después de novia viene a ser esposa Y donde llegue a vivir en esta casa Va a tener que lavar, cocinar, planchar, limpiar Eso subele que ninguna de nosotros quiere tener hijos O sea, usted nos tiene que dar la descendencia De la familia recocha Yo creo que es un sobrino Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, es que el mejor No, no duda Desde que él está con usted ha dejado de ser tan atontado Es más, ¿por qué no se casan? Saben qué No aguanto más Me largo de esta casa Esto es una recocha No, espera No te vayas Bueno Ve al lado positivo Las novias gastan mucha plata Charichiro, espera que no te vayas No se me acerquen, tengo un tío que está ahogado Es que, para nosotros es raro ver a mi hermano Yo ni es mi monovia Y muchos aquí no nos gusta eso Pero tenemos que aceptarlo Y si él es feliz, pues todo está bien Por favor, ¿será que puedes volver con él? Ah, son tan tiernos Odio lo tierno Pero está bien, yo volver con él 50 me cago Gracias 100, 200, 250 Johnny, lo pensé mejor Pero a mí me sigue cayendo mal Tranquila, hermanita Que perdimos la batalla Pero no la tierra No te va aombro Así que... No te va aombro Porque una vez hay que partir interviewé No te va acü la swallowed